Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Nicolás Sandoval con el resumen informativo de Colima al día, con los hechos más importantes ocurridos en el estado. Sin lesiones aparentes, la mañana de lunes fue localizado el cuerpo de un hombre no identificado por el momento por la avenida Rodolfo Chávez Carrillo de la ciudad de Colima. El hecho fue reportado alrededor de las 8.30 de la mañana, cuando personas que transitaban por el lugar observaron a un hombre tirado en las inmediaciones de la tienda departamental Coppel Colima, por lo que dieron aviso a las autoridades policíacas a través de los números de emergencia. Al arribar elementos de las diferentes corporaciones policíacas corroboraron el hallazgo del cadáver de un hombre, al cual a simple vista no se le determinaron lesiones o heridas, por lo que se presume su muerte fue por causas naturales. Con varios disparos de arma de fuego, la mañana de lunes fue ejecutado un hombre sobre el libramiento Rubén Tello González, a 300 metros del árbol limonero a la entrada de la ciudad de Tecomán. El hecho se registró poco después de las 9.30 de la mañana, cuando sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra un hombre que se trasladaba en su motocicleta sobre el libramiento, a la altura de la colonia Palma Real, para posteriormente darse a la fuga. El agredido, de aproximadamente 25 años, quedó gravemente herido y a los pocos minutos falleció, debido a que presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego en su cuerpo y una más en la cabeza. La Secretaría de Seguridad Pública informa que detuvo a cinco sujetos que fueron imputados por delitos contra la salud y por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en el caso de uno de los detenidos. Durante los recorridos que realizan en los municipios de la entidad, la policía estatal logró el arresto en el centro de la capital colimense a un masculino, quien trató de huir del lugar al percatarse de la presencia de la patrulla. Luego de su detención, le encontraron varios embotorios con polvo blanco y granulado en su interior, mientras que en el vehículo que viajaba aseguraron un arma larga y otra más tipo pistola, con sus cargadores y cartuchos útiles, así como varios equipos de comunicación móvil. Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, capturaron a tres jóvenes como imputados del delito contra la salud, ya que durante la revisión les aseguraron una bolsa con hierba verde y seca en su interior. Asimismo fue detenido en el municipio de Colima, otro masculino en posesión de varios envoltorios en los que identificaron polvo blanco y granulado en su interior, por lo que fue trasladado a los separos de la dependencia. En otro hecho y en atención a una denuncia ciudadana, personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Marina, arrestaron en la ciudad de Manzanillo a un masculino como imputado del delito de violación luego de que trataba de huir del lugar de los hechos, por lo que una vez detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. En el marco de los patrullajes y en atención a los llamados a la Central de Emergencias, los elementos estatales aprendieron a tres masculinos como imputados de los delitos de violencia intrafamiliar y a dos más por amenazas. A fin de continuar con las investigaciones correspondientes, la Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a los imputados los vehículos, droga y equipo de comunicación asegurados. De acuerdo al gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, a partir del 1 de diciembre cambió el modelo de seguridad, el cual fue diseñado por el gobierno federal, y mencionó que se espera que funcione. Además, aseguró que no es un tema que dará resultados de la noche a la mañana. También dijo el mandatario que no es posible definir una fecha donde se defina si funciona el modelo. Con el objetivo de ejercitarse, divertirse y convivir en compañía de su familia en un lugar seguro y de sano esparcimiento, se invitó a la población a acudir a las nuevas instalaciones de la XX Zona Militar, donde se realizará el segundo Paseo Dominical 2018. Estas instalaciones se encuentran ubicadas en la Comunidad de la Loma de Fátima, ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Manzanillo-Colima con dirección a Colima. El Paseo Dominical se realiza de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, el día 16 de diciembre del 2018, donde contará con puestos de hidratación y primeros auxilios. Asimismo, se encontrarán instalados distintos módulos. El secretario de Seguridad Pública de Colima, Enrique San Miguel Sánchez, aseguró que su personal está siendo capacitado para que durante los operativos, detenciones y demás acciones que realicen las hagan de manera correcta y evitar así la salida de delincuentes, en lo que se ha llamado la puerta giratoria. Que no quede por la acción policiaca, enfatizó el titular de Seguridad Pública, aunque recalcó también es necesario el apoyo de la ciudadanía en la denuncia correspondiente. Ante la situación financiera que prevalece, el presidente municipal de Colima, Leóncio Morán Sánchez, dio a conocer que desde el primer día de la administración se han realizado acciones administrativas para cumplir con los compromisos institucionales que tiene el ayuntamiento capitalino. Dijo que se han apretado el cinturón, se han abocado a organizar las cosas y sacar este tema adelante, lo que les permitirá responder de esta manera a un reto importante para los próximos días. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez, a través de la Dirección de Planeación, está invitando a los ciudadanos a participar en la instalación del Coplademum, con el objetivo de que aporten propuestas para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Así lo informó Francisco Armando Montes Flores, director de Planeación, quien agregó que la cita es hoy martes 11 de diciembre en el Salón de Cabildo a partir de las 9 de la mañana. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación y la Coordinación General del Servicio Profesional Docente, llevó a cabo el evento de asignación de plazas definitivas de nuevo ingreso y promoción del Servicio Profesional Docente para el ciclo escolar 2018-2019. Fueron 19 plazas definitivas de promoción y 115 de nuevo ingreso en los niveles de educación básica y media superior. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE anunció que este martes realizará una serie de movilizaciones en todo el territorio michoacano, en exigencia que el gobierno del perredista Silvano Aureoles pague las dos quincenas de diciembre y el aguinaldo a 32.000 maestros de la entidad. Como parte de esta movilización magisterial, la CENTE tiene previsto bloquear el tramo Coahuayana-Colima de la carretera costera a la altura del puente Coahuayana que divide a ambas entidades. Esta y más información la encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.